Hola de nuevo a todos, majos y majas, escarabajos y escarabajas, muchas gracias por seguir visitando este canal. Continuamos con nuestra sección de monstruos atómicos de los años 50, y es que en este subgénero hay material como para crear un canal exclusivamente dedicado a ello, y es por esto que pronto comenzaré a subir vídeos de otros géneros y de otras décadas, pero siempre orientados a la ciencia ficción. De esta forma alternaremos material para distintos gustos, y no solo de cine, hablaremos también de novelas y videojuegos, claro que sí. Pero por ahora vamos a centrarnos en la película que nos toca comentar hoy. ¿Imaginas una araña del tamaño de un edificio paseando por tu ciudad? Si sufres de aracnofobia será mejor que mires hacia otro lado, porque en este vídeo vamos a comentar la película Tarántula, del año 1955. ¿No te gustan las arañas? Pues recuerda que tú tampoco les gustas a ellas. Yo soy Arón García y esto es Universo 7. Tarántula es una película estadounidense del año 1955, dirigida por Jack Arnall. Los protagonistas fueron, aquí los tengo apuntados, John Edgar y Mara Corday. La película tuvo un presupuesto de 543.000 dólares y recaudó solamente en Estados Unidos y Canadá 1.100.000 dólares, con lo cual fue un éxito de taquilla. Un científico ha creado una especie de superalimento que lo está utilizando en animales. Es un superalimento que está haciendo que los animales crezcan de manera muy rápida y crezcan muchísimo. Vemos que el tipo en su laboratorio tiene cobayas, conejos y también tiene una tarántula. Los tiene los animales metidos separados en distintas vitrinas de cristal y vemos que los animales son gigantes, son desproporcionadamente grandes, son enormes. Este superalimento tiene una base, como siempre, radiactiva. Se basa en una especie de isótopo radiactivo que él mismo ha descubierto y lo utiliza como base. Está haciendo que los animales, pues básicamente sean grandes. Está el tipo desarrollando animales gigantes. Entonces hay un incendio en el laboratorio y se escapa la araña gigante. El tipo cree que la araña ha muerto en el incendio y no le da más importancia. La araña, después de escaparse, pues está deambulando por cerca de los alrededores del pueblo donde se desarrolla la acción de la película y cada vez se está haciendo más grande. Llega un momento en el que la araña es gigantesca como un edificio. Es brutal, es como oscila, ¿no? Y la trama de la película, pues básicamente va sobre la araña gigante, el científico de turno, el chico guapo y la chica guapa. Y todos se van a unir para tratar de destruir la araña antes de que la araña, pues, destruya la ciudad. Curiosidades de esta película, curiosidades que tengo aquí apuntadas. Durante el desarrollo de la película, el científico de turno hace una predicción de las personas que vivirán en nuestro planeta, en la Tierra, para el año 2000. El hombre predice que habrían 3.600 millones de humanos para el año 2000. Sin embargo, no acertó, se quedó bastante corto, ya que en el año 2000 la cifra real era 6.100 millones de personas, es decir, casi el doble, un poquito menos. Es obvio que en la película se ha utilizado una araña real, porque la araña no es en stop motion, no es una maqueta, es una araña de verdad. Y para hacer que la araña se moviera y que andara o que corriera en la dirección que quería el director, se utilizó un soplador de aire. Así que a la araña la soplaban con aire en una dirección o en otra y así hacían que la araña se moviera o se desplazara en la dirección que el director quería. Otra curiosidad. ¿Habéis visto el hombre menguante? Supongo que sí, ¿no? Sabéis que hay una escena en la que también aparece una tarántula, en este caso la tarántula no es gigante, sino que el hombre es pequeñito. Y esta tarántula, la que se enfrenta al protagonista, es la misma araña que se utilizó en esta película. En esta película aparece Clint Eastwood. Sí, Clint Eastwood. Harry el sucio. Le vamos a ver en el último tramo de la película, pilotando un caza, un avión, en la batalla final contra la araña. Y bueno, llegamos a esta parte final en la que voy a dar mi opinión personal sobre la película. Esta película me ha gustado mucho, me ha encantado. Creo que los actores están geniales, me ha gustado muchísimo la fotografía. El argumento realmente no aporta nada nuevo al género, pero creo que lo compensa con otras virtudes. Es decir, por ejemplo, los efectos especiales. Hay momentos en los que la araña está tan bien hecha que parece mentira que sea una película de los años 50. Quiero destacar, en este caso voy a destacar un par de escenas, porque esta película es un poco atípica. No tenemos la escena del monstruo saliendo del agua, ni tampoco tenemos la escena del monstruo pisando un coche. Son muy típicas, las hemos visto en otros vídeos. Aunque sí que tenemos una escena en la que la araña toca un tendido eléctrico. Un tendido eléctrico es lo típico, ¿no? Dos torres eléctricas, los cables que van de una a otra, y la araña intenta pasar por el medio. Pero es que está hecho de una manera muy realista. A mí me parece asombroso que hubieran logrado estos efectos especiales en los años 50. Y fue simplemente porque decidieron utilizar una araña de verdad. Otra escena que quiero destacar es cuando la araña va por la carretera y le preparan una serie de bombas y explotan debajo de la araña. Pero la araña continúa andando y vemos la escena como sale la araña de entre el polvo, de entre el humo. Pero comparada, por ejemplo, con la anterior que vimos, que era una serie Z, la de los cangrejos, creo que hay una diferencia años luz. Porque no siempre el cine de ciencia ficción de los años 50 era serie B o serie Z. En este caso estamos hablando de una superproducción o algo muy cercano a una superproducción. Es una película que recomiendo a todos los fans de la ciencia ficción. Y sobre todo si os gustan los monstruos gigantes, los monstruos radiativos y todo este rollo que llevamos en este canal. Pues te aconsejo que veas esta película, si no la has visto, estás tardando. O sea, cómprala, alquílala, róbala o haz lo que quieras, pero tienes que verla ya. Y bueno, sin nada más me despido. No sin antes recordaros que todos nosotros somos los habitantes del universo 7.